¿Cómo recuerdas el día del estreno David? Fue un día maravilloso, fue un día maravilloso porque además desde el momento que yo llegué a la Basílica, fíjate con la Virgen allí en el palio, yo noté que allí había una energía especial y noté que la gente también, la gente abarrotaba la Basílica desde mucho tiempo antes, pero yo notaba que allí la gente estaba predispuesta, estaba predispuesta a que pasara algo especial. Entonces fíjate, también eso me dio una responsabilidad grandísima, digo, Dios mío, era para que pegue yo aquí un petardo con todo lo que está esperando esta gente, pero ya te digo, se notaba en el ambiente que allí iba a pasar algo muy bonito y muy especial. La presentación la hizo Paco García, compañero vuestro de Cadena SER, que también es hermano de... Y fíjate, en el momento solamente que anunció el título de la marcha, la gente se puso a aplaudir. A mí aquello no se me olvidará, yo pensando, bueno, esperarse un momento que a lo mejor nos gusta, ¿no? Entonces fíjate, yo estaba allí sentado y yo me gusta fijarme, mientras está sonando la música, en las caras de las personas y yo veía emoción por lo que estaba pasando. Y hasta tal punto que fíjate que yo siempre que soy el más exigente conmigo mismo y lo único que hago es buscarme los defectos, incluso cuando se está produciendo el estreno, yo me dejé llevar por aquella ola también. Y aquello fue realmente un tsunami y todo el mundo que estuvo allí coincidió. Y también decirte que cuando terminó a mí se me saltaron las lágrimas porque ya me rompí. Y también decirte que cuando terminó a mí se me saltaron las lágrimas porque ya me saltaron las lágrimas porque ya me saltaron las lágrimas porque ya me saltaron las lágrimas.